Perdóneme, padre, un momento Querría contarle un problema Le estoy mirando a la cara Hoy no haga como si nada Y no me reúña del tema Mamá ya sabe de mi confesión Ha sido cómplice en mi relación Fue la primera que sin prejuicios Me tendió la mano Yo de usted tan solo espero Que sepamos respetarnos Él es un hombre Conmigo es bueno Él es un hombre Y no queremos Porque ya estoy cansado De andarle ocultando Este secreto a vos Se me encrua que me quema Y no puedo callar Yo quiero que me apoyen Tan solo mi familia Que importa que me miren Y me critiquen Por la esquina Para siempre Soy extraño Y pa' más de uno Me moriré Siento el marido del barrio Dios te lo sabe Pa' qué día negarlo Sé que soy su deshonra El primer paso doble Este grupo Está formado Por la antigua comparsa La furia del cielo Hermano te voy a contar Una historia de amor Me ha contado la luna Luna lunera Que el viento me levante No es el que era No es el que era Que las torredillas Se sienten tristes Que hasta las modas ricas Lloran de pena Porque hay castiguites Que las troneras Se han vuelto locas Que ya no juegan Con las gavionas Que los cañones Nos revientan de alegría ¿Dónde está ese niño De Santa María? De ese niño De rinero Que por qué se entregaba Cada febrero Tiquitiquitiqui que te quiero El pirata Que un tesoro Nos regaló Hay tientita que ha re inmuelto Re impuesto Y te hacen lo poeta Que la tacita no es la misma Se me ha vuelto majareta Regresa pronto marinero No me la da más sufrir Señores Han así una leyenda Aunque algunos Se emprendien en derrotar Nadie olvida Al profeta de esta estrella Una palabra en barco Suena tan fría Que necesita darle El calorcito De Andalucía Pa' cuando se pronuncie Un coraeta Te suene siempre el grito Viva la perma Viva la perma Que lembraca Y pa' huriareja Suene en la roja De canis albocera Que la icurriña Nunca suene al color sante Que suene blanca y verde Como blaifando Y en el surto Lo entendemos De palabras como paro Y que no nos cierren Los achilleros Tu del chaita Tu del chaita Todo menos De libertad Las palabras A ver ya De eucalería Que suenan A un lojarrillo Te la cambiaba Por la mía De piedra Y de tornillo Independencia Por comida Que es una necesidad Que es lágrima Que el panqueador Te apasa Las palabras Que pronuncia Un andaluz Mientras usa Palabrita Que nada